Mi vida vi por ti, mi sangre derramé, por ti molado fui, por gracia te salvé. Por ti molado fui, te has dado todo por mí. Por ti molado fui, te has dado todo por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar alguno pecador. Si todo yo dudé por ti, que dejás tú por mí. Si todo yo dudé por ti, que dejás tú por mí. Retroches la fricción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue, que yo por ti bebí. De mi celestial hogar, te traigo el rico don. Del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor, mi don de amor, te traigo a ti. Te ofreces tú por mí. Mi don de amor, te traigo a ti. Te ofreces tú por mí. Te ofreces tú por mí. Vivir de mí por ti. Amén. Amén.